Buenos días, viernes 2 de febrero, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Como parte de los festejos por el Día de la Candelaria, el Ayuntamiento de Veracruz realizará una tamaliza en el Zócalo de la ciudad. No incrementan los precios de ropones para niños Dios. Jornada de detención de cáncer de mama en el Estadio Beto Ávila. En dos meses se registran 25 asesinatos a transportistas en Veracruz. Se registra mortandad de miles de peces en la laguna de Úrsula Galván y La Antigua. Está usted bien informado para empezar el día.